Podemos usar el Drago Noob o podemos usar la Killy con la UCI, cualquiera Drago Noob, grabé el Drago Noob Ustedes nomás me quieren ver sufrir, ¿verdad? O sea, bien me pudieron haber dicho Amir, usa el Car, güey Nosotros sabemos que eres muy bueno usándolo, güey Eres increíble, Amir, te quiero mucho Usa Car Esto es muy fácil ganar con la Ña, güey ¡La Ña! ¡La Ña! Mejor hay que usar las armas más difíciles Como la AMG, güey, las Toners Porque, pues, sí, güey, ya Todos usan la Ña, güey, hay que usar cosas diferentes Hoy sí, güey, dije, güey, vamos a ponernos en modo torneo Tenemos un torneo hecho al rato A las 5, güey Y pues de una vez quiso usar las armas que voy a estar usando ¿Qué pedo, compa? ¡Eh! ¿Qué me andas viendo, morreo? Y nomás porque no traigo la Ña, güey, si no No, 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 si no Alivianese ¿Qué estáis tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres un poco de la Ñaú? ¿Un poquito de la Ñaú? ¡Oh, bella Ñaú, bella Ñaú, bella Ñaú, Ñaú, la Ñaú, Ñaú, la Ñaú, Ñaú, Ñaú ¡Oh, Ñaú, 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 Ñaú! ¡Bella, hombre! ¡Hala, hala, ves! ¡Puero, gobernate! ¡Ahí viene la Ñaú, 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 � me pueden decir que es la ñanau la ñac drago noob drago noob drago noob drago noob drago noob no pero luego me dicen te quiero mucho mi 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 ex mintió tanto esto no es cariño quiero mucho pero me hacen usar un pinche drago noob wey la terma la planilla térmica está más grande que el rifle y luego con la magnum wey según yo esta madre se arremangas según yo wey que tan rápido dispara esto aqui a otro hornos aqui viene el euro con la ñhauu viene 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 Tiene... ¡Rrrrrrr! ¡Agarralele al perro! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Rangu noob next meta, bro! ¿Lo escuchaste aquí primero, güey? ¿Lo escuchaste aquí primero, güey? Mira, güey. No sé... ¿Dónde vives, güey? Pero aquí en mi país un kiwi, güey. Es una expresión... ...que se usa cuando alguien... No, no sé, no sé qué acabo de decir al chile, güey. Por favor, dejen de... Ya sí la cague, sorbense, güey. La cago con la pantera, todos ahí. ¡Eh, eh, la pantera! La cago con el kiwi y todos. ¡Eh, eh, kiwi! Ya, güey, déjame ser humano, perro. Yo también la riego. Viene el ogro, viene el ogro. ¡Encara el ogro! ¡Ay, güey! ¿Es verdad que si aprietas dos veces cuadrado en la tirolesa, se suelta? ¡Seguro yo, sí, güey! A ver. Vamos a ver. Ok, ok, ok. Si se puede, no sé... O sea, o sea, si es con doble cuadrado. Pero creo que estoy a punto de hacerlo, ¿eh? ¡No! No sé si se pueda, güey. Siento que sí. ¿Ahí? ¡No! ¡Ya! ¡Me rindo, men! ¡Me rindo, güey! Es que ahí no se puede. Aquí sí se va a poder. ¡Guacho, guacho, guacho! Aquí sí se va a poder. Aquí sí se puede, güey. ¡Ya, ya, ya! No se puede echar. No sé quién les dijo, güey. ¿Quién necesita esto? Ya lo intentamos. Aquí se vio. Aquí en directo se vio. Ojo lo cazador de mitos, güey. Al chile, así le voy a poner. ¡Oh! ¡No mames! Acabo de tener la idea del siglo, güey. En la que ellos entonces cuando logró una pequeña rata, güey, que le gustaba el forniz. No, el forniz todavía me gusta. Cuando me gustaba el Minecraft chat, había un vato que se llamaba Gona In Lai, güey. El vato tenía una serie, güey, en su YouTube. Que se llamaba Cazador de Mitos, güey. Y estaba bien perros porque era como la serie de televisión. Ya se lo ponen. Espérame, pana, ya me la van a atorar aquí, güey. No, era una morrilla. Perdón, Katelyn. Pobrecía, era morrilla. Nunca me había tocado, güey. ¡Ambé al dragón of master! ¡Ambé al dragón of master! ¿Es monos en la costa? ¿No es moro, no? ¿Qué es? ¡Ay, cabrón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Despacito quiero espiar tu cuerpo! ¡Tito! ¡Caminado el pinche campo aquí, güey! ¡Aquí vamos! ¡No roten por izquierda! ¡No roten por izquierda, güey! ¡Eres una mierda! ¡Y aquí viene el obrito! ¡El obrito rotador! ¡El obrito rotador! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Qué velocidad! ¡Gas, es bewe! ¡Gas, es mover! Por andar rescato, perro, por andar rescato ¡Dóndale! ¡Dóndale, güey! ¡Se ganó, güey! ¡Winny! ¡Winny! ¡Winny, tío! ¡Drasita dejando la reacción! ¡Suscríbete al canal!